Bien, Daniel, bueno, estamos en la oficina del doctor Roberto Mallea, él es fiscal de Anibi, porque esta semana se llegó a un acuerdo de juicio abreviado por un caso que realmente conmocionó el mundo del fútbol infantil. Un profesor justamente de fútbol infantil del Sindicato de Empleados de Comercio fue denunciado allá por enero, enero o fines de diciembre, respecto de presuntos abusos a menores. Bueno, esta semana hubo finalmente una resolución a través de juicio abreviado y durante la investigación y hasta llegar a este juicio abreviado ha estado el doctor Mallea, a quien saludamos, doctor, buen día, ya estamos en vivo para banda ancha. Bueno, cuéntenos cómo fue esta decisión de llegar a un acuerdo entre las partes para terminar en un juicio abreviado. Sí, buenos días, Alejandro. Sí, en realidad la causa se inicia el 22 de febrero por la denuncia de tres padres, donde manifiestan, bueno, ciertas acciones de parte del profesor con sus hijos de entre 14 y 15 años, los chicos. Bueno, se empieza la investigación, se secuestra el teléfono del profesor. Ese mismo día de la denuncia, que fue alrededor de las 22 horas, ese mismo día de la denuncia, la ayudante fiscal, la doctora Insegna, con personal policial, procede a realizar el allanamiento y la detención del profesor y a partir de ese día queda detenido con prisión preventiva. O sea, no ese día con prisión preventiva, pero una vez que se realiza la audiencia de control de detención, el juez resuelve decretar la prisión preventiva del imputado. Esa prisión preventiva fue oportunamente impugnada por la defensa, donde se había fijado fecha de impugnación el día, este miércoles pasado, y bueno, previamente se empezó a peritar el teléfono del profesor en virtud del bloqueo que hicieron los padres en su momento con el profesor. Se borró todo, todo lo que había, que en realidad no sabemos si había algo más. Y en el material peritado del profesor, en el teléfono del profesor, la gente de apoyo tecnológico no encontró nada incriminante respecto a dos de los niños. Por este hecho, por esta situación, ¿no es cierto?, esta pericia que se realizó, al no tener elementos, inclusive después al contar con la cámara GESEL de los chicos, donde estos dos niños no manifiestan ninguna situación puntual de abuso, sí manifiestan algunas situaciones, pero no en relación a un abuso. Entonces, se lo sobrecee al profesor con respecto a dos de los niños. Queda solamente con uno, que es por el que definitivamente se terminó arreglando este juicio abreviado, con la calificación de grooming, abuso sexual simple, agravado por la educación, y sí se le encuentra en el teléfono del profesor tenencia de material pornográfico de menores de edad, pero no menores de 13 años, sino entre los 14 y 15 años. En base también a un informe que nos realiza la médica de Anibi, determina que la edad de los niños ronda entre los 14 y 15 años, pero de víctimas no identificadas puntualmente. Entonces, en base a eso, se llega a un acuerdo con la defensa, y se le impone la pena de tres años de prisión en suspenso, por los delitos de grooming, artículo 131, el delito de abuso sexual simple, agravado por el encargado de la educación, este artículo 119, primero y quinto párrafo, en función del cuarto párrafo, inciso B, y tenencia de representaciones sexuales de menores de edad, de menores de edad. Eso, concursado en concurso real, donde se le impone también como regla de conducta, por el mismo tiempo de la condena, la prohibición de acercamiento, la prohibición de actos molestos y turbatorios en relación a la víctima. Con respecto, doctor, a esas imágenes, no estaban relacionadas con esta única víctima, sino que eran imágenes de menores, de otro índole. Exacto, no estaban relacionadas con ninguna de las víctimas que denunciaron, mucho menos con el que verdaderamente quedó como víctima en este sentido, con los otros dos niños tampoco, así que son imágenes de material pornográfico, pero no se puede individualizar que sea de alguien que se puede identificar. Bueno, muchas gracias a usted. No, gracias a usted. Bien, Dani, Romy, insisto, un caso que conmocionó el fútbol infantil, sobre todo a la gente del sindicato de empleados de comercio, porque un profesor justamente de la escuela de fútbol de este sindicato ha sido condenado después de tres denuncias, solamente una se pudo justamente, como lo decía el doctor Mallea, ratificar en la justicia, pero bueno, la verdad que un hecho que ha tenido justicia para aquellas partes afectadas. Muchas gracias. Muchas gracias.